Hace tres meses él tuvo su despedida, el máximo historiador, el máximo goleador digo, de la historia de Boca en la bombonera y ahora en Salta tuvo esta nueva opción de despedirse de la gente. El estadio de gimnasia de tiro de Salta estaba colmado y este evento fue el puntapié inicial de una gira nacional que llevará al loco describiéndose por todo el país. ¿Qué me dice? En esta ocasión fueron de la partida sus ex compañeros en Boca, Guillermo Borros Esqueloto, Roberto Bondancieri y Diego Caña y además, y tal como sucedió en La Boca, su hijo, Biudán, fue protagonista y compañero en el cotejo. El despedidor final fue anecdótico, pero ganó el equipo de Martín, que no perdió ocasión y pasó todo el partido firmando autógrafos y devolviendo el cariño que los salteños le dieron desde el momento que puso un pie en la provincia este viernes. Hay pocas personalidades en el fútbol argentino que puedan darse ferujo. Ese es el hijo de Martín, que marcó uno de los goles, de jóvenes inferiores, de estudiantes de La Plata. Tiene gran futuro como delantero. Hay pocas personalidades en el fútbol argentino que puedan darse este lujo de ser recibidos como verdaderos ídolos en muchas ciudades. También las características de haber sido ídolo en una institución como Boca, que es tan popular. Hay hinchas de Boca en todo el país. Aquí vemos un momento anecdótico, el remate de Palermo que bate a su propio hijo. Y ahí firmando autógrafos, el pato Bondancieri también. Un gol de mitad de cancha, ¿qué me dice? De todo hubo en este partido. Que fue, sin lugar a dudas, muy entretenido para la gente, que todavía conserva un grato recuerdo de este gran exjugador. Bueno, los fuegos de artificio para despedirlo a Martín Palermo, entre amigos y gente que se acercó.